¡Gosa Nariño! ¡Y que vivan los carnavales! ¡Y que vivan los carnavales! ¡Y que si, y que no! La guanera me engañó ¡Y que si, y que no! La guanera me engañó Con un peso y cuatro riales Se me fue y nunca volvió Con un peso y cuatro riales Se me fue y nunca volvió A pandíaco me voy Con los aires de mi canción A pandíaco me voy Con los aires de mi canción Llevándome la guanera Aquí dentro del corazón Llevándome el agua neña, aquí dentro del corazón Culiebra, ¿quién es ahí? Que no me dejas pasar Culiebra, ¿quién es ahí? Que no me dejas pasar Bueno, está lloviendo, pero nos va a tocar bajadas con frías Bueno, papi, ya que empezamos el estampo, padre Vamos a empezar un pico, oye Sí, vamos a accederse a mi pueblo también Porque, no, se va a quitarse, simplemente, la conexión Vamos a agradecerle, el dominario, al señor alcalde de licenciado Como también el secretario del gobierno, doctor Juan Francisco Córdoba Que también estamos aquí con los dos Saludos, saludo, 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 saludo Porque viene a hacerlos bien ¡Cómo me encanta estar acá en esta ciudad tan bonita y tan maravillosa! Señor alcalde, muchas gracias por la invitación Juliberto Suárez Por invitarle y ponerme al cuento otra vez y cantarle a esta gente tan linda Como la que tenemos en esta noche tan especial ¡Bendiciones, semestre de 2018! ¡Suevelo! ¡No Que no me desesperes, no me das tristeza Since no, no me da tristeza ¿Qué quiero decir, porque no siento nada? Sobre todo el viento Among the Quincy Se puede tomar el viento donde tiene esta extensión Veo en mi corazón, muestra, cofesan ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 Muchas gracias. 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 Gracias. Muchas 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 gracias. Gracias. Muchas 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 gracias. ¡Que se vuelva para mí! 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 ¡Se vuelva para mí! ¡Gracias! 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 ¡Muyo! ¡Paramos, paramos, paramos! Vamos a terminar con este concierto, por favor. A ver, foto de entrevenidos, calmémoslos un poquito. Sabemos que estamos tomándoles un reguito, pero por favor, policía nacional allá. Sí, son peladitos, qué pesar, qué pesar, porque estamos en un concierto espectacular. Un concierto definitivamente primera vez en reunión, pero nos toca cancelarnos y la gente sigue peleando. por favor, los familiares cogen al pelado bueno por favor, los familiares cogen al pelado, por favor es un pelado es un pelado que está haciendo acá en estudio es un todo pelado vamos a cogerlo, por favor vamos a coger la policía nacional porque vamos a seguir con este concierto por favor, policía, mi cliente vamos a coger al pelado es un solo pelado ahora, ahora, por favor, le vemos ahí le vemos ahí por favor policía, por favor, vamos a cogerlo vamos a cogerlo, por favor es un solo pelado que está haciendo un estudio vamos a cogerlo es un solo pelado que está haciendo un estudio vamos a seguir en el concierto vamos a seguir en el concierto vamos a seguir, mi compañero Luis Alberto Cosada Un solo pelado está haciendo disturbios Por favor, mi caliente De la Policía Nacional Vamos a seguir en concierto Señoras y señores ¿Quién tiene más música de Luis Alberto? ¡Por la idea crítica! ¡Y esto que dice! ¡Y esto que dice así con cariño! ¡Y esto que dice así! 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 ¡Gracias! 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 de maestros, todos están las mujeres alteras de esta noche cada vez. Su amor es estrictamente un ser con caliza, con besos, con risas. Su amor es estrictamente un ser con caliza, con risas. Su amor es estrictamente un ser con caliza. 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 Y el dicho hoy en meses es mi edad Es solamente yo la muerto Te muestro, reconechas, lo que le dices Las cosas que le enseñaste Y la bacteria lo llevó a la paz Sus ojos, sus regalos, sus costumbres Entendiendo su presión Te muestro, reconechas, lo que le dices Y el dicho hoy en meses es mi edad Y el derecho ¡Gracias! 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 ¡Gracia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya bueno,illyza! ¡No,不能, people! El Espíritu se impuso en unidad Y con todo nuestro camino En el que sabíamos un lugar Y el que sabíamos un lugar Y el que sabíamos de metal Y el que sabíamos de metal Y el que sabíamos un lugar ¡Gracias! 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 no qué es no con esta me despido como quiero quien no 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 por favor cuando llevamos cantando ahí maestros tres horas llevamos tres horas cantando y el mío y todavía tienen más parecido lindo hermoso muchas gracias por regalarme un público tan hermoso tan fantástico como el que tengo el turismo hermoso y 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